¿Alguna vez se ha preguntado cómo se realizarán en el futuro las reuniones de alto nivel? Tal vez sea hora de conocer la respuesta. Un dispositivo para reuniones fácil de usar, pero muy poderoso. ¿Está preparado? Cuando se encuentre en una sesión para Tormenta de Ideas, hacer garabatos en una pizarra puede ayudarlo a liberar su creatividad sin límites. Al tocar la pantalla, la pantalla puede sentir su movimiento y se activa de inmediato. Hallará que ahora puede escribir de forma fluida y vívida. Si comete un error, solo borre con la palma de su mano. La pantalla quedará limpia, sin rastros de su error. Siéntase libre de usar el contenido de cualquier manera. Hágalo más grande o más pequeño. Incluso puede arrastrarlo donde desee. Haga todo esto con la punta del bolígrafo. Incluso si está en una sala de reuniones en otro lugar. Si utiliza la función de pizarra compartida, puede escribir en forma simultánea, con la pantalla sincronizada en tiempo real y haciendo más eficiente la comunicación de la reunión. Cuando el nuevo diseño en el que trabaja tome forma, puede guardar ese resultado creativo en un dispositivo USB o enviarlo a una casilla de correo electrónico designada. Por supuesto, con el código QR puede compartir y acceder con facilidad con solo escanear el código. Es tan simple compartir sus dichas. En cada reunión, es indispensable utilizar PowerPoint, Word, Excel y otros programas de Office. De la manera más simple, abre todo tipo de documentos de Office. En la reunión de directorio, puede presentar a los inversores el mejor plan de gestión financiera con el bolígrafo inteligente en mano. Es fácil de operar, incluso a distancia. El control del dispositivo, dar vuelta a la página, usar la voz y otras funciones hacen que la comunicación sea ágil y eficiente. Tome notas convenientemente sobre los puntos claves de la reunión. Todo queda claro con solo echar un vistazo. Hasta puede hacer capturas de pantalla. Disfrute de una experiencia interactiva más inteligente y más conveniente. Con funciones tan poderosas, es hora de simplificar las cosas. Un pequeño dispositivo de espejo de pantalla. Comparta con un solo clic. Comparta la pantalla en un segundo. Disfrute de la interacción bidireccional entre el IFP, plan en plano, interactivo y su PC. No importa si utiliza un dispositivo Android, iPhone, iPad o una computadora. Todos pueden conectarse fácilmente con el dispositivo y compartir la pantalla. Incluso si está del otro lado del mundo, puede experimentar fácilmente la experiencia de la comunicación cara a cara. Y la transmisión de información en tiempo real con un elevado rendimiento haga que su trabajo sea más fácil y más conveniente. No solo eso, se ocupa por usted y lo hace mejor. En sus reuniones de negocios, facilita el camino al éxito, compartiendo cordiales saludos. Cuando se enfrenta a un dilema, hace que cada voto cuente. Esto es solo el comienzo. Existen muchas otras maneras interesantes para explorar. Descubrirá que Lo usan los instructores, los médicos, también los maestros y los empleados públicos. No se trata solo de salas de reuniones corporativas. Está presente en oficinas de ejecutivos, salas de exhibición e incluso en su hogar. Es el Super IFP más rápido y más simple. Super Panel Plano Interactivo Orion